El Perú cada día, se hace conocer en el mundo, y hoy no es la excepción. Hace algunos meses el Ministerio de Cultura, y demás instituciones de arqueología, permitieron la salida de 100 objetos de oro de varias culturas peruanas. Esto se debe, a la magnífica exposición que el gobierno de Hungría, ha querido mostrar en uno de sus museos más importantes de su país sobre el oro del Inca y otras culturas peruanas. Cabe decir, que la exposición y muestra de objetos es solo de la cultura peruana. Esta exposición es únicamente para todo lo que viene de Perú, y se presentará en su magnífica y hermosa capital húngara, llamada Budapest. Cabe recordar, que este mismo museo ya presentó algunos meses atrás a la cultura de Egipto. A nagy érdeklődésre való tekintettel még január 20-áig megtekinthető a világmúmiái kiállítás. Fedez fel ókori civilizációkat, és ismert meg a történelmet a múmiákon keresztül. Virtuális VR játékok és interactív kiegészítők várják a kicsiket és nagyokat a komplexben. Gyere, ne maradj le egy életre szóló élményről. Y ahora lo hace con la cultura de Perú, es decir, los incas. Az incák megérkeztek Budapestre. Több ezer év rejtéjei tárulnak fel az incák aranyakiállításon. Fedezd fel egy ősi civilizáció titkait, és hajt, hogy elpáprásztasson az aranycsillogása. A világ legértékesebb aranygyűjteménye, március 13-ától várja látogatóit a belvárosi komplexben. Hasta nos llaman el imperio más desarrollado del continente americano. Podemos precisar, que Hungría, no es algo nuevo para Perú, porque en el 2007, también se presentó una exposición sobre la cultura peruana y fue un gran éxito en ventas. No quedaron días donde la gente no quería apreciar el arte inca y de las otras culturas peruanas. La diferencia con la exposición de ahora, es que antes abarcaba textil, peruano, los huacos y el oro, mientras en la exposición del 2019, será sólo el oro del Perú. La exposición, se abrió hace tres días, y hasta el momento es un éxito. El oro inca, permanecerá por lo menos dos meses en tierras húngaras y después volverán a nuestra capital, sanas y salvas. Toda esa información la encontrarán en el Facebook del museo que dejaré en la descripción del video. Para terminar, dejaré lo mejor de la presentación y cómo han invertido en publicidad de calidad, el Museo de Hungría. Gracias Hungría por recibir a la cultura peruana. Me olvidaba si quieren más noticias así, activen la campanita, dale me gusta, comenten y suscribanse. Muchas gracias. 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 Gracias.